Me río por no llorar hoy, me río por no llorar, no voy a hacer cortes en el vídeo, va a ser un vídeo de estos que hago así, empecemos. Hola a todas y a todas y bienvenidos un día más al canal de Tarros Idiomas, mi nombre es Laura y actualmente soy profesora de secundaria en Reino Unido, llevo viviendo aquí ya 6 años y hoy como veis en el título pues voy a hablar, voy a hablar de la situación después de 3 semanas y pico de vuelta al cole y lo que estoy sintiendo y lo que he visto hasta el momento en este país, mis experiencias van a ser muy diferentes a otros países y al mismo tiempo mis experiencias son muy diferentes a otros centros dentro del mismo país ya que está siendo todo un poco caótico a nivel de regulación con los directores y de qué manera quieren llevar todo el tema del coronavirus y cómo lo quieren gestionar realmente. Entonces bueno, este vídeo lo hago primero de todo porque me sienta bien el soltar así, sin corte ninguno y a nivel mental me ayuda el ver si hay más personas que están pasando por la misma situación o si hay consejos o cositas que me pueden ayudar y al mismo tiempo al revés para poder hacer sentir a otras personas que a lo mejor lo que yo estoy sintiendo es lo mismo que están sintiendo ellos y que no es malo y que no somos los únicos que estamos con una situación diferente o con unos pensamientos diferentes con lo que nos está pasando, con esta nueva normalidad que nos están vendiendo. Os voy a poner un poquito en contexto, yo trabajo en un centro de secundaria y trabajo con edades desde los 11 hasta los 16 años actualmente y lo que se está haciendo ahora mismo, mi centro, la verdad es que tengo muchísima suerte porque mi centro es el mejor de mi ciudad y lo estamos haciendo todo muy bien y se están haciendo grupos burbuja, es decir, los diferentes cursos no se mezclan entre ellos tienen su zona de patio, tienen sus escaleras para subir y sus puntos de encuentro, pero sí se están compartiendo las aulas. Entonces lo que se está haciendo es que los niños se ponen en fila según la asignatura que tengan porque al ser secundaria se va rotando de especialista, se ponen en fila según la asignatura que tengan tú tienes que ir a la zona donde estén, los recoges y en todas las zonas comunes tienen que llevar mascarilla. Entonces a ese nivel digo que tengo mucha suerte en mi centro porque hay otros centros que no se está utilizando mascarilla y eso a mí me parece un poco irresponsable, pero bueno, eso ya cada director que elija lo que quiera yo mi directora me parece que es una señora que lo está haciendo súper bien y luego una vez que les tenemos en clase, las clases se dan sin mascarilla, yo tengo que guardar una distancia de seguridad que hay veces que es imposible porque las aulas no son lo suficientemente grandes y tenemos los grupos completos, es decir, yo tengo 30 niños en una clase ahora mismo y nada, según termina la clase tenemos que invertir unos 5 minutos en limpiar con desinfectante entonces se pone la mascarilla, limpiamos, yo voy pasando, cada vez que camino por las mesas me tengo que poner la mascarilla y pues un poquito de mi rutina diaria. ¿Qué está pasando? Que a nivel mental y físico está siendo un desgaste muy grande. ¿Por qué? Bueno, físico porque es correr arriba, abajo, arriba, abajo. Mental porque estamos teniendo unas rutinas totalmente nuevas tenemos que caminar en fila india, tenemos que hacer sistema de solamente un one way system de caminar en una dirección en círculo sin volver al revés porque si no se juntan grupos les tenemos que pedir todo el rato que llegue la mascarilla por los pasillos, que se pongan en fila, que vayan en silencio es bastante a nivel mental, pa, pa, pa. Lo estoy llevando bien porque estoy muy contenta en el centro en el que estoy me gustan mis compañeros, me gusta la directora, me gustan los alumnos, me gusta todo pero sí que soy consciente que es algo que me está pasando factura de alguna manera ya sea a nivel físico o a nivel mental. ¿A nivel mental? A nivel mental está el agobio constante de ponte la mascarilla. Yo ya he interiorizado, parece muy dramático, pero yo ya he interiorizado que voy a tener coronavirus y si no lo he tenido ha sido asintomático totalmente porque el contacto es constante. Entonces aunque tengan muchas precauciones realmente va a llegar un momento que va a ser medio imposible y más teniendo alumnos de 30, teniendo 30 alumnos en el aula y sobre todo porque los clausulos hacemos una clase pequeñísima, que realmente la infraestructura no está ahí el dinero no está en la educación ni aquí, ni en España, ni en otros países entonces no se dan cuenta de que nos hemos convertido en lo que siento yo que nos hemos convertido como soldados en la primera línea de la guerra donde pues estamos ahí a lo que nos pase porque realmente yo a nivel personal tengo mucha suerte, no tengo a nadie a mi cargo que sea vulnerable, no tengo familia aquí que a lo mejor pueda tener algún problema si se contagian de coronavirus entonces a nivel personal la verdad es que tengo mucha suerte porque cuando vuelvo a casa pues lavas la ropa, la dejas aire alto, te duchas y tal y no tengo a nadie en casa que sea vulnerable y pueda tener muchos problemas si llega a contagiarse de coronavirus entonces ¿qué pasa? ¿por qué estoy haciendo yo este vídeo? pues os estoy haciendo este vídeo para que sepáis otras circunstancias que están pasando en otras partes del mundo, pues como es aquí en este caso en Inglaterra en mi centro funciona así, pero sé historias de otros centros que a mí realmente me dejan un poco en shock porque me parece una auténtica burrada lo que están haciendo hay centros que no llevan mascarilla, hay centros que no llevan ningún sistema de contención de grupos, entonces creo que ya el chiste es suficiente ya sé que la economía tiene que seguir moviéndose, que el país no se puede parar para siempre pero no puedes poner en riesgo la salud de tantos profesionales como es a nivel educativo y se nos tiene que menospreciar tanto, lo que sí que estoy sintiendo ya poniéndome un poco política en el asunto, lo que sí que estoy sintiendo es que se están dando cuenta que a nivel social el profesorado es un pilar esencial del mundo, de la sociedad y no se nos ha valorado en ningún momento desde un principio simplemente se nos ha machacado con el tema de que tenemos muchas vacaciones sigo diciendo que somos un gremio que no nos queremos mucho y no nos quieren mucho a nivel, pero si no hacen nada, si está así pero bueno, es mi sensación, como sigo diciendo, por favor ponedlo por comentarios decirme un poco que experiencias estás teniendo diferentes ¿qué está pasando a nivel clases online? actualmente hemos tenido que mandar en cuarentena dos semanas a todo el colegio todo el colegio no, todo cuarto de la ESO porque hubo un caso positivo ya entonces ¿qué pasa? hubo un caso positivo, todos los profes que daban clase a ese alumno se tuvieron que quedar en casa dos semanas, entonces eso que involucra que yo tengo que hacer suplencias porque no tenemos suficiente profesorado entonces es como una bolita de nieve que se va haciendo así más grande, más grande y se va acumulando y no se dan cuenta que va a llegar un momento que hay gente que se va a empezar a romper yo de momento lo llevo bien, toco madera, pero a lo mejor en tres días os digo que me he machacado ¿qué me está ayudando a nivel emocional a gestionar todo y a nivel organizativo como docente? primero de todo, el organizar todo el día de antes, aunque me tenga que quedar un poco más tarde porque si yo voy a clase y de repente me dicen que tengo que hacer tres suplencias porque no sé quién, el hijo ha dado positivo, se ha tenido que quedar en casa como yo no tenga lo mío preparado que me toque a mí dar clase, me puedo morir entonces mi primer consejo es intentaros organizar lo máximo posible y sobre todo seguid formándoos con el tema de la creación de cosas online con el tema de lo básico que tengáis que utilizar para vuestras clases, tenerlo súper claro y siempre pedir ayuda con el tema de cómo funciona esto, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer porque estamos en una situación que yo lo que estoy viendo es que tengo muy poco margen de reacción porque a lo mejor cambia el día siguiente, a lo mejor nos ponen en cuarentena todo el país a lo mejor resulta que mandan a 10 profesores a casa porque ha dado positivo no sé quién entonces bueno, está siendo un poquito una bola de nieve que creo que tenemos que controlar y a nivel físico, aunque suena estereotipo, descansad mucho, dormid mucho porque a mí personalmente, ya me habéis visto que en redes sociales no estoy interactuando nada se me está yendo la vida, se me está yendo la vida totalmente y no estoy siendo capaz de gestionar el tema de estoy en redes sociales y trabajo vida social intentad hacer los fines de semana, si os digo la verdad la verdad es que eso lo estoy viendo bastante bien porque me está ayudando muchísimo a desconectar y bueno, pues esta es mi reflexión y esto es como me siento ahora mismo con todo el tema del coronavirus la vuelta a la normalidad que nos están queriendo vender y terminar con el mensaje de decir a nivel, aunque nadie, nadie, importante va a ver este vídeo nunca pero bueno, me quedo más a gusto si lo digo y sobre todo si compartís vosotros y vosotras por los comentarios, un poco las experiencias, qué pensáis, reflexiones que yo creo que ahora se están dando cuenta, lo importante que es la educación lo importante que somos los profes, el papelazo que hacemos a nivel social que no se nos ha apreciado nunca y que creo que para que, creo que es un poco triste que tenga que venir una pandemia para que nosotros mismos nos sintamos más orgullosos de lo que hacemos y para que a nivel social se nos esté viendo como un pilar esencial y sobre todo lo importante que somos para la vida de nuestros alumnos y todo lo que les estamos dando ahora mismo entonces si eres profe, darte mucho ánimo, mandarte mucho cariño aunque esté muy lejos de posiblemente de donde estés tú y que te sientas importante, que estás marcando una diferencia muy grande que estás marcando una diferencia para familias, para tus alumnos a nivel social estáis marcando una diferencia brutal que os cuidéis mucho y que por favor, por favor, no os vengáis abajo buscad la ayuda cada vez que la necesitéis y que no sé qué más os puedo decir porque llevo tres semanas que ha sido un machaque constante y que os siento, de verdad que siento a todos los profes del mundo ahora mismo simplemente por la situación en la que yo estoy y que yo realmente, como os he dicho anteriormente, no es una situación tan tan mala que no vengo aquí a hacer un vídeo dramático tampoco es un poco de reflexión y que es domingo por la noche y al final hay veces que tengo que soltar, soltar mucho y que nada, que os quiero mucho, como la trucha el trucho que estoy por redes sociales, aunque esté muy calladita últimamente que intentaré compartir cositas que me han estado ayudando con el tema de organización con el tema de crear materiales y sobre todo con las clases online que creo que es algo que se va a volver, se va a volver a un confinamiento más grande y creo que vamos a tener que volver, pero estamos muchísimo más preparados que antes y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo que creo que esta semana os traigo otro ¡Adiós!